hoy es 24 de diciembre fecha en la que el mundo occidental celebra la navidad a muchos este día y en general la temporada navideña les produce más bostezos y refunfuños que alegría y buenos deseos por eso en nuestro capítulo de hoy exploraremos expresiones y autores que han mostrado la navidad de maneras diferentes a la acostumbrada quédense esta noche con nosotros en culturama hoy en culturama el otro lado de la navidad la criatura que se robó la navidad protagoniza apenas uno de los cuentos infantiles del doctor zeus y él dice que le había nacido un grinch dentro de él mismo por el odio que le había despertado el materialismo y la falta de mensaje que tenía la navidad algunos de los símbolos navideños tienen en realidad un origen pagano los romanos tenían unas fiestas que se llamaban las saturnales en las cuales todos se dan regalos después el cristianismo como se va a universalizar en roma toma las saturnales y la resignifica como los regalos que trae la navidad en la nochebuena de mil novecientos noventa y cinco nacerá el hijo del diablo en madrid reseña de la película el día de la bestia podríamos decir que no se trata de una navidad normal de villancicos de regalos sino todo lo contrario una navidad oscura deprimente con violencia de muerte para muchos la navidad es tiempo de tristeza buscamos ayuda profesional para entenderlo yo pienso que hay muchas formas en que las personas intentan sobrevivir a la depresión una que probablemente sea la más cultural y la más exigente es el licor no bienvenidos a culturama cultura para ver el odio a la navidad lleva a un duende cascarrabias a planear su fin de una vez por todas este es el argumento de cómo el grinch se robó la navidad la famosa historia del clásico autor de cuentos infantiles conocido como doctor se us por un informe de la revista life en mil novecientos cincuenta y cuatro que decía que los niños no leían bien porque los libros aburrían el editor de se us escogió 400 palabras divertidas para el autor quien con 220 escribió el gato garabato dibujos curvos sin una línea recta y rimas como las de lord byron son las características del creador de personajes tan populares como el grinch y el gato garabato el nombre doctor sus es teodor geisel seus es nieto de emigrantes alemanes que llegaron a springfield massachusetts en el siglo 19 y él empezó no realmente haciendo libros para niños sino caricaturas algo de cine publicidad y durante todo ese tiempo desarrolló todos los monstruos y todo el absurdo que él hizo luego en señores para niños nació en 1904 y después de hacer una fiesta prohibida en su universidad lo sacaron como editor de una revista en la que él escribía y para poder seguir escribiendo se puso el pseudónimo de doctor seus desde entonces siguió apareciendo así en sus en los créditos el universo de doctor sus es de una inmensa imaginación y creatividad no diría yo que utiliza el absurdo pero sí el lo que en la literatura británica y a principios de siglo 20 en la literatura norteamericana para niños llamada en el nonsens que es el sin sentido ese es un estilo muy propio de él y también la creación de monstruos y animales elefantes con alas o gatos de miles de patas sus ilustraciones también son bastante particulares al principio usaba sombras usa tintas no hay nada con líneas rectas y los personajes tienen los hombros caídos todo es como desorbitado y desilvenado igual que sus historias aunque tratan de llevar unos mensajes lineales de ahí salen personajes surrealistas como el grinch el libro como el grinch se robó la navidad es muy muy famoso eso lo hace cuando tiene 51 años el grinch también tiene 51 años y él dice que le había nacido un grinch dentro de él mismo por el odio que le ha despertado el materialismo y la falta de mensaje que tenía la navidad entonces quiere coger un personaje que se roba la navidad y quiere que el grinch le ayude a recuperar ese sentido que él había perdido con los pies engurruñados en la nieve congelada se rompía la cabeza la verdad no entiendo nada una navidad sin cintas sin adornos ni etiquetas sin las cajas de regalos sin paquetes ni tarjetas meditó por largo rato para aclarar el misterio porque no lo había pensado hasta ese momento en serio quizás la navidad no sea lo que había pensado quizás la navidad tenga otro significado contrario a lo que podría pensarse los elementos navideños que se robó el grinch tienen todos un origen pagano papá noel no siempre llegó en trineo a las chimeneas antes tocaba la puerta andaba a caballo y no tenía costal mezcla de mitos populares designios imperiales y estrategias de mercadeo les presentamos a continuación de dónde vienen símbolos como el pesebre el árbol y los regalos cuando francisco de asís regresa de las cruzadas la experiencia fue brutal entonces él cuando ve toda esa cantidad de muerte toda esa cantidad de intolerancia de horror él regresa a su pueblo en grecho en 1220 y pico entonces que había que retomar el punto donde el mensaje del amor llegó y él había visto un pesebre en su paso por oriente cuando estaba por jerusalén entonces se le ocurre volver a retomar el hecho mismo del pesebre porque era el punto en que se anunciaba la llegada de un de un dios que traería el mensaje del amor cuando la reforma de martín lutero hay un cisma una profunda división en el en el mundo cristiano entonces los protestantes fundan una nueva religión esa nueva religión no cree en la virgen al no creer en la virgen entonces todo el tema del pesebre los pastorcitos los villancicos todo eso no forma parte ya de la celebración y los árboles son la característica del pueblo alemán entonces cuando san bonifacio llegó el cristianismo a lo que era una zona de las de los de alemania en esa época dicen que iban a sacrificar a un niño para un fin religioso y que él taló un árbol y lo hizo renacer para mostrar el poder y desde ese nuevo dios y entonces de ahí en adelante los árboles empezaron a adornarlos los romanos tenían unas fiestas que se llamaban las saturnales en las cuales todos se dan regalos a los unos a los otros entonces después el cristianismo como se va a universalizar en roma toma las saturnales y las resignifica como los regalos que trae la navidad un obispo que era una persona famosa por su generosidad por su amor a los niños y que era el patrón de los navegantes porque una vez salvó a un buco de un naufragio los holandeses y los vikingos que eran los navegantes llegaron con esas historias a Holanda en Holanda él es San Nicolás y después se va a volver Santa Claus y viene la historia de las tres medias y luego Santa Claus los holandeses van a llegar a América van a fundar una ciudad que se llama Nueva Amsterdam que después van a rebautizar Nueva York cuando los ingleses se la compran a los holandeses y después Thomas Nacht para una campaña de Coca-Cola acuña el icono que actualmente es Santa Claus entonces a nosotros nos llega toda la influencia de la cultura de Estados Unidos y a través de esa influencia nos llega toda la tradición europea por eso es que la navidad en Colombia es tan especial porque la combinación de elementos hace que la época de navidad aquí sea de los lugares más hermosos donde uno puede estar en navidad más información cultural con la agenda Culturama cultura para ver carnaval pasto nariño carnaval de negros y blancos del miércoles 2 al lunes 7 de enero organiza corporación carnaval de negros y blancos concierto cartagena palencumbé obertura para cartagena de paul de sen sábado 5 de enero a las 7 y 30 pm teatro heredia organiza festival internacional de música de cartagena Fashion Estas 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 ¡Gracias! 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 Hoy en Culturama abordamos otras miradas distintas sobre la Navidad. El español Alex de la Iglesia se dio a conocer con el Día de la Bestia, filme en el que la oscura noche buena madrileña de 1995 espera el nacimiento del hijo del mismísimo Satanás. El padre Ángel Berriartúa, personaje que descubre la fecha en que nacerá el anticristo, enseña teología en la Universidad de Deusto, la misma en la que Alex de la Iglesia se licenció en filosofía. Ganadora de cinco premios Goya, esta película conquistó al público mundial como una comedia satánica. Reseña del Día de la Bestia. Padre, ¿podremos soportar esta cruz? Sí, si nos mantenemos unidos lo conseguiremos con la ayuda de Dios. La historia básica del Día de la Bestia es la historia de un cura que se llama Ángel, que afirma, él dice que ha descubierto el código del apocalipsis de San Juan y se da cuenta de que el anticristo va a nacer la noche buena en Madrid. Entonces, su misión es buscar, contactar al diablo y saber dónde va a nacer el anticristo para en su momento asesinarlo y salvar al mundo. Digamos que la Navidad en esta película es como el tema principal, por decirlo así, porque toda la película transcurre en la tarde y la noche del 24 de diciembre. Alex de la Iglesia quiere, obviamente, burlarse de la Navidad, entonces plantea una Navidad, por decirlo de alguna forma, apocalíptica. Digamos, sucede en una Madrid fría, con lluvia, donde hay caos como en las calles, o sea, al principio de la película hay accidentes, vemos a los policías que le pegan y abusan como de gente. Podríamos decir que no se trata de una Navidad normal, de villancicos, de regalos, sino todo lo contrario, una Navidad oscura, deprimente, con violencia, de muerte. Pues Alex de la Iglesia nunca va a plantear una Navidad feliz, pues nada por el estilo. Oye, te dejo aquí el dinero, ¿eh? Los tres personajes principales de la película son el cura Ángel, José Mari, que es el metalero, y el profesor Cabán, que es el gurú de la televisión, digamos. Sí maneja como cierta exageración, digamos que no solo la trama, la estética, la música, sino también la interpretación, son un poco exageradas, por decirlo así. He traicionado a Cristo como Judas, para que la salvación sea posible. Yo también soy un pecado de la hostia. O sea, tengo que vender mi alma al diablo, pero no sé cómo. Pues esta película, digamos que una de sus virtudes, por lo que se volvió tan exitosa, es porque como esa mezcla entre horror y comedia, tanto que la calificaron como una comedia satánica. Porque aunque trata el tema del anticristo y el fin del mundo y del diablo y de invocar a satán y del satanismo y todas esas cosas, pues no deja de ser chistosas todas las situaciones, porque realmente el cura se cree el cuento de lo que está pasando. Entonces él hace todo para realmente invocar al diablo. Por ejemplo, una de las cosas más divertidas es que él trata mal a la gente, le roba a los mendigos, golpea a la gente y todo, pues porque él dice que tiene que acercarse a satán haciendo el mal. O sea, él no puede, nunca va a encontrar al diablo haciendo el bien, sino que el diablo tiene que confiar en él. Pues yo pensaría que lo más destacable de Alex de la iglesia es su desparpajo, por decirlo así, y su capacidad de burlarse como de valores muy tradicionales en España. Y de hacer reír, principalmente, porque es que eso no es fácil, y sobre todo hacer ese humor negro, con jugar ese humor negro, con buenas historias, pues no es fácil, me parece que es lo que él sabe hacer. Para la mayoría, este día y toda la temporada de Navidad son motivo de alegría, pero los regalos, el árbol y el espíritu navideño son para muchos todo lo contrario. El bajo estado de ánimo de algunos en esta época es denominado por los expertos el blues de Navidad o la depresión blanca. Buscamos ayuda profesional para saber por qué para algunas personas la Navidad es sinónimo de depresión y amargura. Esto fue lo que nos dijo el psicólogo Edgar Rincón. Hay distintas razones para la depresión navideña. No todo el mundo se siente deprimido, pero sí parece haber muchas personas que se deprimen profundamente en Navidad. Lo que nosotros entendemos como psicólogos y como analizadores de la conducta es que la Navidad, además de ser un evento de una tradición cultural de mucho tiempo, también crea un entorno que pueda hacer que las personas se depriman más. De lo que nosotros hemos sabido, los que probablemente se diviertan más en Navidad porque es una fiesta como orienta a ellos son los niños. Pero en la medida en que uno va creciendo, los adultos podríamos empezar a tener momentos en los cuales esa etapa que se perdió, que no es posible recuperarse sino a través de otros hijos o de personas que uno ama, entonces empieza a ser un lío y la persona por esa ausencia puede empezar a deprimirse. La Navidad comercialmente es una época donde todo el mundo gasta, donde todas las empresas cuadran el presupuesto del año porque vienen los juguetes, los regalos, las fiestas, así que todo el mundo, por supuesto, que económicamente quiere hacer un gran negocio. Todo ese entorno navideño de comprar, de descuentos, de regalos, por supuesto obliga a que las personas estuvieran interesadas en comprar cosas. Si la persona no tiene esa capacidad económica, entonces empieza a generarse como una diferencia entre lo que podría conseguir y lo que la cultura como tal exige. ¿Qué pasa cuando una persona ha perdido un ser querido o se ha separado de la pareja que amaba o un hijo no está con él? Y de todas formas la sociedad, el entorno, la cultura, las canciones, la radio le dicen tienes que estar feliz. La Navidad es para ser feliz. ¿Y si uno no puede ser feliz? La depresión en general, no solo la Navidad, sino en general cuando una persona está deprimida, presenta ciertas cosas. Primero, experimenta un deseo enorme de llorar. Y hay personas que ahora podrían estar llorando solo porque me escuchan a mí o porque están recordando viejas cosas. Tiene problemas en el sueño, tiene problemas en hacer cosas. Y cuando la depresión empieza a ser como muy constante, deja de comer, deja de cuidarse a sí mismo. Parece que la persona entra como una especie de quietud, donde no quiere hacer absolutamente nada porque nada le motiva. Y la depresión, por supuesto, no es una experiencia que uno quiera tener, no es algo rico de sentir, que hace que uno quisiera terminar esa sensación lo más pronto, alegrándose o hablando con alguien. Y por supuesto, para algunas situaciones, pues, haciendo cosas absurdas. Yo pienso que hay muchas formas en que las personas intentan sobrevivir a la depresión. Una que probablemente sea la más cultural y la más exigente es el licor, ¿no? Y eso no es cierto. El licor, en realidad, aunque al comienzo genera un poco de excitación, como cuando uno está ligeramente tomado, se siente feliz y todo eso, en realidad el alcohol genera una depresión. Entonces, contribuye más a deprimir profundamente a la persona. Entonces, ensayan el trago, ensayan estar con amigos, ensayan tratar de hacer cosas, ensayan montones de cosas, pero en realidad la depresión no se puede resolver a través de amigos, del alcohol o de la rumba o de obligarse a estar feliz. No pueden hacer eso porque la depresión persiste. La depresión está el otro día. Probablemente, lo mejor en este momento es entender que la depresión surge por algunas cosas que dejamos en el pasado o que en este momento presente nos pueden dar razones para sentirnos tristes, pero que sí podemos reflexionar sobre eso y entender que es parte del pasado y que no va a volver porque no hay manera de que vuelva. O es parte del presente y el presente tiene la enorme ventaja, el enorme poder que yo lo puedo cambiar. Así que si estoy ahora sentado triste pensando en lo que no tengo, también soy capaz, así como elijo sentirme deprimido, soy capaz de elegir ahora una buena decisión. Y una buena decisión puede ser entonces tratar de dejar ese sentimiento ahí en la silla donde estén sentados. Levantarse y decir, ahora no quiero estar deprimido. Y es un ejercicio que parece simple, pero que es profundamente interesante. Porque lo que no nos han enseñado a nosotros es que podemos controlar las emociones. Todo lo que está pasando en el mundo de la cultura con la agenda Culturama. Cultura para ver. Carnaval Folclórico de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculturismo. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. Organiza Corculto de Mocoa, del miércoles 2 al lunes 7 de enero de 2008. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!